Vamos señores, vamos a brindar mi gente, sigue la rumba, al ritmo de la nueva imagen, para ti Johnny Films, ahora Y no vamos a hablar señores, y no vamos a hablar, la gente anda baila esa tarita, la gente es rico alcino Dios mío, haz que me enamore, no quiero mayas aventuras, no quiero mayas dos amores, que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore, no quiero mayas pasatiempo, quiero ese puro sentimiento Que concedernos los amores, Dios mío, haz que me enamore Ven a Cholí, Crisés, gente de la sangre, la gente de Vicarte, Ven a Cholí, Crisés, Moncho de Adela, Juancito de la victoria, bueno Juancito Esto debe estar, sin sentir amor, trae consecuencias Como el dolor, esta ilusión, tan superficial, cae el corazón, y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore Esto debe estar, sin sentir amor, trae consecuencias, como el dolor Esta ilusión, tan superficial, cae el corazón, y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore 거�ras R думados del gloria Llané Guarcalla por favor, deje de tomar, lo voy a llamar a su hija la agüita, por favor, trabaje señora. ¡Qué sabor! ¡Vamos a gozarnos, riquetes! Salón para mi cocina, cocina, gran José. No hace falta que me digas en tus ojos, he leído la triste historia de mi amor, que poco a poco se se quitó. Si dices que te vas, ¿qué más puedo hacer? Aquí me quedaré, esperando nuevo querer. Adiós amor, adiós, adiós amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No hace falta que me digas en tus ojos, he leído la triste historia de mi amor, que poco a poco se se quitó. Si dices que te vas, ¿qué más puedo hacer? Aquí me quedaré, esperando nuevo querer. Si dices que te vas, si dices que te vas, ¿qué más puedo hacer? Aquí me quedaré, esperando nuevo querer. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Lucio, Guzzi, Guzzi, Mareo, Ángel, otro Mareo. La saludito, la saludito. A la lampa, la saludito. Para Cholmín y Lissé, la gente de Los Ángeles, Ponchadela, ahí nos mandan las bailas. Siempre que pregunté, respuesta no escuché. Ahora que te vas, un momento quiero hablar. Yo sé que no está bien, es la oportunidad. Pero te necesito y me tienes que escuchar. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Si alguna vez tú me quisiste amar. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Yo espero que al final me digas tú que volverás. Cuéntame, 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 cuéntame. Y si alguna vez tú me quisiste amar. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Yo espero que al final me digas tú que volverás. Le digo, qué no? Yo espero que al final me digas tú que la gente me diga me lo que le damos. Yo espero que salva a la página. Y a mi, 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 mi. Y a mi, 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 mi y mi, 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 mi. ¡Vamos al caserío! ¡Buena ayer, Alba Terina, noches amargos! Siempre que pregunté, respuesta no escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien, es la oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Dice alguna vez que me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Yo espero que al final te digas tú, que volverás ¡Cuéntame, mamá! ¡Dicelo! Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y si alguna vez que me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Yo espero que al final te digas tú, que volverás Arina Arina Roderi Lulito En el Lulito Mami Celebramos a ver con la gente de Manzanilla Para Canocito Buena Canocito, Isomor, Pamela Ahí está para los amigos, para toda la gente chévere Amina Camila Cubías Yo te lo voy a decir, lo que les digo Hoy vamos conllevando con toda la gente maravillosa Lulito, me voy a pegar Ya Lulito Buena Carina Buena Señora Y para ti Ali, feliz ¡Cumpleaños! Buena José ¿Crees que es fácil perdonar? Si lo que hiciste fue inmortal Que hoy era seguro Y haber callado Nunca sabría esta triste realidad Mis años hermosos supiste amar Para mí el otro, la diversidad Y yo que te tuve Y te mantuve Y gritarle toda la felicidad Y te va ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlarás Oh no ¿Quién te creerá? Aquí en la tierra Aquí la pagarás Ya verás Para el vecino de San Juanjo Parque 3 Y ese pequeño Matías ¿Quién te creerá? No te creerá Para vos, por mi la campra No, vos No te creerá No te creerá No te creerá La vida es una No te burlarás Oh no ¿Quién te creerá? Oye Satanás Aquí en la tierra Aquí en la pavarás Ya verás ¿Quién te creerá? Oye Satanás Nada en el tanque La gente de San Carlos Satanás Poncho de la Cholín Grisez ¿Quién de Los Ángeles? Y han sido Síguenos Ay ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Si nunca fuiste Chale Nunca lo será Mi compadre Chiqui, colega de pescadito Guetti de arriba, buena Guetti Buena Zumbi, buena Katy Chale, Chale Estaba borracha, ¿no, Guetti? Es fácil perdonar Gerarda, tranquila Si lo quisiste, fue inmortal Que hubiera sido, si haber callado Nunca sabría esta triste realidad Mis años hermosos son fin de amar Ahora mi rostro, la que no está Y yo que te tuve, y te mantuve Y gritarle toda la felicidad Y te vas Si quieres que te quiero La vida es una No te burlarás, oh no Si quieres que te quiero Oye, Satanás Aquí no llega, aquí la pagarás Ya verás Ahígame La ganó y de lida Genda San Carlos, Satanís Feliz cumpleaños daguales Feliz cumpleaños Agrega Feliz cumpleaños這裡 Feliz cumpleaños Agrega Feliz cumpleaños July Feliz cumpleaños daguales Fícelo,... Luis Mag essay Chau ¿Por qué te crees que te creeras La vida es una, no te burlarás, oh no No te ves, siempre creerás Aquí la tierra, aquí la pagarás Ya verás La gente de la Mauta, que se te coriño Para Ivancito, Andrés, siete de octubre Para Perri, para Huichu, Lucero, la gente de siete de octubre Solterito a lo máximo, y Pasión Sur Ay Eladito Eladito, no hay acá Pásame Adelante Marvin, no hagas el pocho Salve 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 Salve